¡Suscríbete al canal! Estamos en la casa de Wally No, no es la casa de Wally Es la casa de Kazuo Umes Que si no eres un gafotaco Seguramente no sabrás quién es Y si no eres uno de los 500 que compraron Aula a la deriva, tampoco sabrás quién es Pero deberías ¿Vale? Es un maestro del Manga de terror y manga Fantástico WTF ¿Vale? Y nada, hemos venido aquí A ver su casa Que por fuera es espectacular Y intentaremos enseñaros después Imágenes de dentro Que es aún más espectacular Pero bueno, aquí tenéis la casa de Wally La casa se llama Makoto-chan ¿Vale? Que es el personaje de este manga ¿Vale? Uno de los mangas más famosos De Umes Que obviamente nosotros no hemos visto editado Y como veréis, bueno, arriba no se ve mucho Pero arriba está Makoto ¿Vale? Makoto-chan Ahí arriba Supongo que dándole los buenos días Al maestro cuando se levanta O algo así No sé Tampoco lo veo ¡Vale! 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 дом ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!